Padres de los pequeños que asisten al Centro de Atención Múltiple Número 3 de Mérida se encuentran molestos y preocupados, esto debido a varias inconsistencias que han ocurrido en el centro educativo. Reportan que hace unos días Valeria, quien padece síndrome de Down, fue encontrada vagando por las calles aledañas de una conocida plaza comercial, esto después de que asistiera a una pequeña excursión con las maestras, situación que no fue notificada a su madre, ya que le reportaron otra versión de lo sucedido. Dice que pasó un incidente en la plaza, que se perdió mi niña, pero que ellas la estuvieron vigilando y que la niña se subió a un camión de otra escuela también especial y que hasta ahí llegó. Pese a esta explicación, doña Ruth buscó por su cuenta otras versiones que la llevaron a aclarar cómo ocurrieron las cosas. Yo no lo creí y yo hice mis averiguaciones y no fue en realidad así, a ellos se les perdió en la plaza y cuando ya no la encontraron pidieron ayuda al gerente y tampoco la encontraron. Lo que pasó, que gracias a Dios que una señora acá por la Mayapán la encontró vagando en las calles y les llamó la atención que una niña con uniforme esté sola. Posterior a esto, la persona que encontró a la niña la llevó a casa de una vecina que tiene hijos con discapacidad. A su vez, esta persona llamó al CAM Oriente y fue la directora de este plantel, la que notificó a la directora Gloria Luna, responsable del CAM 3. Y la directora del CAM Oriente fue la que vino a avisar acá que tenía una niña de esta escuela. Y después de eso, la trabajadora social salió corriendo para ir a buscar supuestamente a mi hija allá en el otro CAM. Por otra parte, madres de familia de este plantel educativo coinciden que por parte de las maestras se han dado ciertas irregularidades. Una negligencia muy grande en realidad y de hecho, pues varias mamás aquí, pues nos ha pasado algo, ¿no? Por ejemplo, que los niños a veces están solos a la hora de la salida o que en mi caso, por ejemplo, mi hijo llegó dos veces con quemaditas. Entonces no te avisan, no te dicen por qué se suscitó, por qué el niño llegó así. Nos ponemos en los zapatos de la mamá. Los padres de familia hacen un llamado a las autoridades pertinentes para tomar cartas en el asunto, ya que por parte de la directora no hay una respuesta que resuelva esta situación que los tiene preocupados. Además, temen que después de haber denunciado el caso, tomen represalias contra sus pequeños. Con imágenes de William García para Telemar Noticias, Tania Medina. Gracias. 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 Gracias.